Una toma clandestina fuera de control provocó una fuga de gasolina en la comunidad de Munitepec, en Tlahuelilpan, Hidalgo. El chorro de combustible alcanzó más de 20 metros de altura. Al lugar llegaron elementos de protección civil del Ejército Mexicano y personal de Pemex para supervisar la zona del derrame. Debido a la nube tóxica que provocó la fuga, fue necesario desalojar a 200 familias que fueron trasladadas al auditorio municipal para su atención. Gracias por ver el video.